Hola chicos, un gusto poderles dar la bienvenida desde el servicio de tutorías académicas que junto con la profe Claudia y quien les habla Alejandra Moreno Vázquez estamos coordinando desde el año 2018. Este servicio se constituye dentro de su equipo con los tutores docentes en cada una de las carreras que ustedes eligieron y los tutores pares. ¿Quiénes son los tutores pares? Estudiantes, alumnos, así como ustedes, pero que ya están cursando los últimos años de su carrera. En ese sentido, la función y el objetivo de este servicio de tutoría es acompañar a todos los estudiantes de la Facultad de Humanidades, a ustedes que ingresan, a los que están cursando, inclusive a los que están ya por egresar, para que logren terminar sus carreras y tengan un buen rendimiento. Acá la profe Claudia les va a comentar cuál es la tarea específica de estos tutores que nosotros tenemos y que conforman nuestro equipo. Bien, nuestros servicios de tutorías no son clases de consulta. Las clases de consulta se tienen que entender como cuando un miembro de alguna materia, de alguna cátedra, se toma unos minutos o un tiempo determinado para acompañarlos o ayudarlos con el contenido de esa materia. En el caso nuestro, nosotros tenemos tres orientaciones. Una orientación individual, una orientación al estudio y una orientación profesional. La orientación individual hace mención a todos los requerimientos que ustedes puedan tener respecto a sus miedos, sus dudas, sus situaciones personales dentro de cada cátedra, cómo se sienten y cómo poder ayudarlos para que ustedes puedan ir asentándose en cada una de las materias. En la orientación al estudio, acá se referencia específicamente a lo que tiene que ver con las estrategias de estudio, a la organización que ustedes tienen con las materias, a la planificación con el tiempo, a todo aquello que ronde o que circunde a todo lo que tiene que ver con la materia en sí, cómo apropiarse de cierto contenido, cómo aprender a aprender en una palabra. Y en la orientación profesional, aquí ya nos vamos encontrando con alumnos que están muy avanzados y les vamos brindando técnicas y estrategias que tienen que ver con el desempeño profesional el día de mañana. Bueno, en este sentido, esta es nuestra tarea. Nuestra tarea está en acompañarnos a partir de lo que acaba de explicar la profe Claudia y también, por supuesto, así como nosotros nos han conocido y nos hemos presentado, ustedes van a poder conocer también a cada uno de los tutores, tanto docentes como tutores pares, que hay en cada una de las carreras que ustedes eligieron. Para encontrarnos, los invitamos a que se sumen o se conecten con Facebook en el servicio de tutorías académicas. Allí podrán encontrarnos, podrán hacer sus preguntas, consultar las dudas que tengan, pedir los teléfonos de los alumnos, pares o de los profesores. Entonces, cualquier ayuda que podamos brindarles, lo hacen a través del servicio de tutorías. Muchísimas gracias y éxitos en este nuevo inicio. Bien, muchas gracias y mucha suerte en esta nueva etapa. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariana Cardoso Burián. Yo soy estudiante avanzada del Profesorado en Ciencias de la Educación y me encuentro trabajando en el proyecto de tutoría de pares desde el año 2019. Y es a través, chicos, de esta tutoría de pares que nosotros queremos lograr acompañarlos a ustedes en este proceso de inserción y de adaptación a esta nueva vida universitaria que muchas veces puede resultar un poquito abrumadora al ser algo diferente, al ser algo totalmente nuevo. Y es allí donde ustedes van a poder contar con nosotros, sus compañeros, que ya tenemos cierta experiencia y vamos a poder orientarlos y apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Todo aquello referido a la vida universitaria, al cursado, a la realización de trámites, preparación de exámenes finales y demás cuestiones que puedan ir surgiendo, ¿sí? Años anteriores le comento que trabajábamos reuniéndonos semanalmente con aquellos chicos que solicitaban las tutorías, pero bueno, en este momento y desde el año pasado nos encontramos en un contexto totalmente distinto, un contexto de pandemia, así que nos vamos a encontrar a través de la virtualidad, a través de Google Meet, a través de llamadas por WhatsApp, videollamadas, audios, mails. Eso lo vamos a ir trabajando a medida que nos vayamos poniendo en contacto. Les voy a dejar mi número de teléfono y mi mail para que cualquier cosita ustedes se puedan contactar. Mis compañeros van a hacer lo mismo, van a dejar sus mails y sus números de teléfonos, así podemos estar en contacto, ¿sí? Bueno, chicos, me despido mandándoles un abrazo virtual enorme y dándoles la bienvenida, una calurosa bienvenida a esta hermosa universidad.